Porque es una película diferente, es una película que se ha hecho con una libertad absoluta y creativa a la hora de encararla y sobre todo porque te cuenta unos valores y te cuenta una serie de circunstancias de unos personajes que están desapareciendo y creo que es muy importante el poner foco en ello. Mi elección porque he tenido la libertad de poder construir un casting estupendo en base a que son los mejores y los que quería para hacer la película. La película cada uno la interpreta como la recibe y cada uno la recibe depende de cómo tenga el día, depende de cómo sea él y depende de mil millones de cosas. Yo he puesto una película ahí para que la película sola hable y la película sola transmita lo que quiera y que cada uno haga las lecturas que quiera hacer. Yo creo que queda bien claro y bien reflejado de lo que hablo en la película y lo que transmito en la película y lo que quiero contar en la película y eso ahora ya cada uno que lo acoja como quiera, que lo acoja con amor, que lo acoja con dolor, con odio, con rabia, me da igual. Quiero decir, cada espectador es diferente y eso es una de las cosas que creo que me gusta de la película. Hay una cosa que sí me parece importante referente al público, es que yo he tratado de ser lo más sincero posible con el público. He tratado de no tomarlo como idiota. He tratado de decirle al público, oye, esto es duro, pero es que así es. No he maquillado, no he escondido, he dicho, este universo es de esta forma y así es como es y así es como te lo voy a mostrar. Yo creo que el público está necesitado de que le muestren cosas desde el corazón y de verdad.